hola hola a todos amigos tiempo que no hago videos tutoriales y mas que gameplay bueno hoy en este video les voy a enseñar a como descargar minecraft en la version 1.7.2 bueno comencemos con el video bueno lo primero que tienen que hacer es ir a la pagina de la descripcion del video que les dejare el link se tiene que descargar el minecraft no importa que llegue al 7.6.2 le damos clic derecho al seleccionar como administrador le damos que si y nos va a salir esto el instalador le damos next next esperate a poder por el income le dejo muy marcado next install ha sido una recomendacion tambien lo que les dice que si no entra el forger ahi el forger a su minecraft osea si no entra a minecraft forger es por el java o java como le digan si tienen que descargarse el java 7 no el 8 para mi seria el java 7 en realidad bueno para mi recomendacion es que se descargue el java 7 nada mas porque para mi el java 8 no me agarro para minecraft bueno le damos en la version 1.7.2 y le damos en el value tendremos que esperar a que cargue todo esto permite que le de un pausa al video ya una vez el micro ya abierto ya a mi ya me salio rapido ya no pude grabarlo bueno lo cerramos aca nada mas y vamos a instalar el forger le damos doble clic dejanle le dejanle y vamos a instalar al client para aceptar esperemos que cargue todo esto tambien en por mi lo tenemos que esperar nada mas bueno le dejo una pausa hasta que se complete y una vez ya ya ha cargado todo la barrita nos saldrá complete y se lo debemos aceptar vamos a nuestro Minecraft esperemos que abra escribimos nuestro nombre y acá nos saldrá más abajo el Minecraft 1.7.2 foyer le damos play esto si va a cargar más rápido que el otro esperemos que abra el Minecraft abriendo el Minecraft esperando y aquí está y como puedo saber que si mi Minecraft es de foyer bueno acá nos saldrá Minecraft 7.2 Minecraft 4.0 y acá nos va a salir los mox y voy a ponerlo en español ahorita que un nuevo termine le damos le damos lenguaje y en mi caso hacer el español español le damos aceptar aceptar y ya y ahora como la pregunta es como pongo los mox en mi Minecraft bueno le damos en abrir la ubicación bueno le damos en abrir la ubicación y si no vamos a la app data en mi caso abrió ubicación en Minecraft vamos si no les tienen la carpeta mox se pueden crear con el nuevo carpeta y se crean con la carpeta mox bueno yo tengo unas carpetas acá de mox que yo me he descargado les voy a poner si quieren mis carpetas de mox les dejare el link de la descripción del video le damos copiar pegar y ya eso seria todo y si quieren saber si se ha instalado la carpeta mox vamos nuevamente al Minecraft ahora le damos nuestro ser nuestro nombre le damos en play nada mas porque ahí va a estar a ver si es 7.2 forger esperamos que se abra esperando 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 mira ahora seguimos esperando hasta que abra todo en Minecraft que estúpida publicidad no 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 que se demora ya y vamos a la carpeta mox y acá saldrá todos los mox que hemos puesto en la carpeta le damos aceptar mox y ahí saldrá todo y bueno eso ha sido todo ya por hoy en estos tutoriales espero que les haya gustado dale manita arriba suscríbete es gratis nos vemos hasta el próximo video tutorial y también no se olviden pasar por mi otro canal que es de gameplay bueno me despido Eduardo adiós adiós